El viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrisa se reunió en Moscú con el titular de comercio e industria Denis Manturov y con el primer vicepresidente del Banco Central de Rusia, Vladimir Yistijin. Como parte de su agenda de trabajo en el país eslavo, Cabrisa también intercambió con el presidente de la estatal petrolera Rosnev Igor Sechin y de la compañía energética Interrao, Boris Kovalsky. Durante los encuentros se profundizaron las relaciones económicas, comerciales y financieras entre ambos estados especialmente en las esferas energética e industrial del transporte aéreo y bancaria.